Hola, desde el Museo Histórico Nacional seguimos llevándote cultura a tu casa. En esta oportunidad nos encontramos frente al cuadro, una obra de Zorrilla de San Martín del año 1942 titulado La Patria Vieja, en la que este artista destacado de la historia del arte de nuestro país trató de representar un montón de personas de lo que él consideraba los sectores de la campaña vinculados al gauchaje, es decir, reunidos en lo que podía ser debajo de un bumbú, en lo que podía ser una pulvería, un lugar de parada, nos damos cuenta por el palenque para atar a los caballos, en la cual estos paisanos están tocando la guitarra. Si vemos la conformación de estos sectores que Zorrilla representa, bueno, encontramos sectores sumamente heterogéneos, donde aparece la familia vinculados a los sectores mestizos de la campaña, lo que se consideran los sectores más pobres, personas de distintas edades, personas que allá tenemos más bien con rasgos más bien indígenas, personas del mundo afroamericano y demás, que conforman eso que Zorrilla llama La Patria Vieja. Y sin embargo, por más que no haya sido el objetivo del pintor ponerlos en esta escena para esto, nos permite esta obra reflexionar a través de lo que es conocimiento histórico, de cómo esta serie de acciones de sociabilidad, como puede ser reunirse en una pulvería o en una casa de campaña, sirvieron a principios del siglo XIX como espacios de circulación de ideas políticas, espacios de debates políticos que ubican a estos sectores sociales que podríamos considerar sectores subalternos, sectores populares, lo que la élite llamaba en aquel momento el vulgo, el bajo pueblo, o de forma denigrativa la chusma, para indicar que estos sectores en esa sociedad ratificada y racista consideraban los sectores más bajos del orden natural que esa sociedad, según ellos, tenía. Entonces, de alguna manera hoy podemos encontrar en este cuadro una representación de esos espacios donde estas personas discutían ideas, recibían ideas que les llegaban, compartían noticias, rumores y cómo esta serie de espacios se transformaron en lugares propicios que alentaron a muchas a estas personas a sumarse, en este caso, a la revolución. Los llamados cielitos se transformaron también en vehículos de difusión de ideas. Y a partir de los movimientos revolucionarios, donde los sectores populares, muchos de ellos se sumaron en masa, tras objetivos diversos, de acuerdo al sector social en el cual nos ubiquemos, los objetivos de sumarse a la revolución podían ser varios, ya sea la libertad anhelada para los esclavos, ya sea la obtención de títulos de propiedad, no corrimiento de las propiedades, en el caso de los usufructores de las tierras, en fin, es decir, los motivos que llevaron estos sectores a movilizarse fueron varios. Pero, a partir de la movilización de ellos en el proceso revolucionario, es que, digamos, tanto por parte de las élites que conformaban e integraban el Estado, comenzaron a desplegarse una serie de medidas a través de un determinado andamiaje normativo, ilegal, para detener o frenar lo que podía ser, entendido por estos sectores altos, acciones peligrosas, entendido peligrosa, por movilizaciones de estos sectores que trataran de transformar el orden social que esta élite consideraba natural.